Yo estoy convencido de que sí, Josep. Lo que pasa es que tiene un poco de sobrecarga por el trabajo que han hecho en las últimas semanas. Ahora, cienes y cienes, hay que decir que les ha dado dos días de descanso, que mañana vuelven a los entrenamientos en Real Madrid, que mañana es el Open Day, Media Day, Open? Media Day, mejor dicho, ¿no? El día abierto para los medios de comunicación. Bueno, entendamos. Cristiano Ronaldo, que me preguntaba, Josep, ha subido este Instagram demostrando que él se recupera y que va a estar a tope. A ver, ¿qué tal? Sí, vamos a verlo. Y ahí tenemos a Cristiano Ronaldo en esa posición inverosímil, ¿eh? De marica.